Este bloque en la frontera donde este martes se realizaron varios actos para conmemorar el aniversario número 180 de la independencia nacional. Tenemos a César Montesinos ampliando el tema desde el polideportivo de esa localidad. Muchas gracias tal y como ustedes han adelantado en este día de la independencia. Con la participación de autoridades civiles y militares así como una gran cantidad de estudiantes se realizó los actos conmemorativos en Dajabón del 180 aniversario de nuestra independencia nacional. Nos sentimos muy emocionados en el distrito 1304 con esta actividad majestuosa que los centros educativos de este distrito se miraron para que hoy estemos contentos y alegres. La fundación de la Trinitaria pues dieron a conocer la necesidad de luchar por una patria libre, independiente y soberana. Porque si hoy tenemos un himno, un escudo, una bandera, una nacionalidad, un idioma, podemos decir que gracias al esfuerzo de nuestros patricios. Démonos cuenta como muchos de nuestros niños, 5, 6 años y hasta menos, gritan a viva voz el orgullo de ser dominicano. Como parte de esta actividad fueron presentadas actividades dramáticas así como otras expresiones artísticas alusiva a nuestra independencia nacional. Es toda la información que tengo en estos momentos desde el acto conmemorativo al 180 aniversario de nuestra independencia nacional. Regreso con ustedes a los estudios. Hermosos los chiquitines, ¿eh? Así mismo, que viva la patria, que viva la independencia nacional. Y seguimos con las conmemoraciones de la independencia a lo largo del país. En San Francisco de Macorís, las autoridades se concentraron en la explanada principal del ayuntamiento para izar la bandera y depositar una ofrenda floral en el Parque Duarte. Más tarde, se celebró un tedeum en la Catedral Santa Ana de esa localidad. En Santiago Rodríguez, los actos se iniciaron con el izamiento de las banderas afuera de la gobernación provincial y una presentación artística en la calle Pedro Tomás frente a las instalaciones del ejército. En tanto, también se realizó una actividad en la parroquia San Fernando de Monte Cristi con una misa solemne con la asistencia de autoridades civiles y militares, así como delegaciones de estudiantes de diversos centros educativos. Mira qué belleza, Gabriela. En Monseñor Noel, estudiantes también despilaron por las calles de Bonao y se celebró una misa en la iglesia Nuestra Señora de Fátima. Sigan enviándonos sus videos en este día de la independencia nacional de nuestro país. Bueno, también en el sur estudiantes de escuelas públicas y privadas participaron en los actos conmemorativos. Así es, allá tenemos a nuestro compañero Héctor Abreu Casado, que nos tiene los detalles en directo desde esa ciudad. Adelante, Héctor. Gracias, buenas tardes. Como ustedes han adelantado, con diversas actividades las autoridades en esta provincia de Aso celebraron el 180 aniversario de la independencia nacional. El día de hoy, en el 180 aniversario de la independencia nacional, rendimos tributo a los héroes que nos heredaron una república libre e independiente. Celebrando, honrando a los héroes de nuestra independencia. Ese negado histórico de libertad e independencia está siendo inculcado en la juventud en Asoa de Compostela. Durante los actos, Apolinar de León Madrano, quien es el presidente del grupo Duartiano, habló sobre la defensa de la patria. Hoy más que nunca se hace necesario que las y los dominicanos entendamos que en la plataforma de los valores patrio, que ellos nos sentaron, que ellos sembraron, es necesario que nosotros mantengamos la patria. Durante las actividades se desarrolló un desfile cívico-militar, también con la participación de estudiantes de escuelas y colegios privados. Bueno, la independencia es un hecho que nos, en primer lugar, nos enorgullece como dominicanos. Y es una historia que, desde su origen, cuando se fundó la Trinitaria en 1838, es una historia que nos hace sentir dominicanos. La independencia se proclamó el 27 de febrero de 1844, tras el trabucazo lanzado por Ramón Matías Mella. Fue miembro de la sociedad secreta llamada la Trinitaria. Durante las actividades que se desarrollaron aquí, en esta provincia, las autoridades hicieron un llamado a los jóvenes a ser un ejemplo de la patria. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias por su reporte. Ahora vamos a pasar al altar de la patria, donde el presidente Luis Abinader encabeza una ofrenda floral. Veamos ahí en pantalla. Ahí está acompañado el primer mandatario, un alto contingencia policial rodea la zona. Y fíjense ustedes, ahí está acompañado de la primera dama, doña Raquel Arbaje, y la vicepresidenta Raquel Peña. Ahí está el presidente Abinader encabezando esta participación en la colocación de una ofrenda floral en el altar de la patria. Escuchemos un poquito de ambiente. A ver, me dicen que no, vamos a seguir entonces. Así es, y pasamos ahora a Santiago, porque el arzobispo de esa ciudad, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, exhortó a preservar los valores que representan la dominicanidad y que dieron origen a nuestra patria. Destacó que la independencia nos pide ser libres de las injusticias, la pobreza y la desigualdad que se generan dentro y que nos esclavizan. El uso excesivo de publicidad pudiera reflejar más que fortaleza, debilidad y desesperación de los aspirantes a cargos públicos que buscan ganar atención más por ruido y por el poder del dinero que por méritos propios y por la calidad de los programas políticos que ellos presentan. Cito el mensaje escrito por la conferencia del Episcopado Dominicano para este Día de la Independencia en el que llama a todos los candidatos presidenciales y congresuales a evitar las campañas sucias basadas en la intriga, la calumnia y el derroche de los fondos públicos. En La Robana, en plena conmemoración de la Independencia, se registró un enfrentamiento entre varias personas, según informó nuestro corresponsal Ángel Paulino. Durante el desfile conmemorativo, algunos jóvenes corrían y golpeaban a otro en un incidente confuso. Y ante la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, el COE emitió alerta para 14 provincias y la capital. En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Miraval, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monseñor Noel. En verde se encuentran La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, San Cristóbal, Monteplata, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y en pantalla nuestra pregunta de Twitter del Día. Una vez más, ¿qué le pareció a usted el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación. Quédese con nosotros que en breve volvemos con más. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N.